Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK Hoy nos toca despedirnos de la baraja Esper Midrange o Esper Hero como la queráis llamar Aunque después de la rotación va a perder algunas cartas Realmente yo diría que es una de las barajas competitivas de estándar que menos cartas pierde con la rotación Así que estoy casi seguro de que el año que viene, bueno la temporada que viene cuando salga el trono del Drain a final de septiembre Seguiremos viendo Esper de Control, esas combinaciones de 3 Ferry, borrar los pensamientos, heroína del distrito 1 Yo creo que va a seguir siendo totalmente jugable, ya digo que no pierde demasiados elementos Y este vídeo lo vamos a dedicar a echarnos una partidilla rápida para visualizar el mazo Para ver cómo funciona, cómo era y tal Y ver qué cartas perdemos, qué cartas no perdemos también por otro lado Y luego pues eso, luego hacemos un pequeño análisis más concreto de qué cartas pierde Y qué cartas podríamos introducir para sustituirlas Ya digo que no pierde demasiado, de momento fijaos la mano que tenemos, no pierde nada de lo que tenemos Y parece esto augura, bueno augura, no es del todo seguro pero podría ser una Avant Escape Shift Vamos a salir de la unidad del distrito 1 y nos guardaremos el borrar los pensamientos para más adelante También puede ser una Simic Flash Vale, ya sabemos con certeza lo que es Es muy bueno el 3-feri contra ese mazo Es muy bueno el 3-feri contra ese mazo Pero no sé si quiero jugar ya el borrar los pensamientos Es que a lo mejor le podemos pillar el buscador de tierra de coste 3 Pero es más óptimo en cuanto al uso de mana del 3-feri Voy a jugar el 3-feri este turno y el 100-1 borrar los pensamientos Prefiero pescarle el buscador de tierras de coste 4 o en todo caso el Escape Shift Vamos a robar carta extra Puedes enviar 0, puedes no subir nada Casi lo voy a dar sin ataques Creo que es mal pairing, vale O sea, no he jugado mucho Llevo un tiempo sin jugar Sper, la verdad Y no he jugado mucho tampoco en la baraja de Escape Shift Entonces no sé muy bien Pero me da la sensación de que es un pairing favorable para Escape Shift Uy, no juega nada Vamos a parar la prioridad en su paso de robar A lo mejor acabamos ganando este mazo Esta es la partida Voy a jugar una segunda heroína del listito 1 Y ya digo, en su paso de robar A ver si me deja Porque siempre me juega malas pasadas No en el mantenimiento, sino en el pasador Ahora, como podemos jugar con Juros a Ablocidad Instantáneo Le tiramos el borrar los pensamientos después de haber robado, vale Toquillos Si para ir a prioridad ahí, se para en su mantenimiento y en su paso de robar Y entonces como el Teferi nos permite jugar con Juros a Ablocidad Instantáneo Con su habilidad de más uno Wow Pues, wow Girada No, esta entra enderezada, ¿verdad? No, esta entra girada Esta entra enderezada Puede tener 4 de mana Para el circuito laberíntico Y tiene 3 circuitos laberínticos Sabéis que le voy a baitear el alguacil Le voy a baitear que juegue el alguacil de la detención Así que le voy a quitar el escape shift Y esto es bueno Pero es muy lento Ahora mismo no lo queremos Quiero que Vea, esta es su turno Su prioridad Bueno, su pase principal Voy a baitearle Que juegue No, no ha picado Quería que jugase al alguacil Porque con el alguacil me picaba los 3 tokens O las 2 heroines del distrito 1 Y lo que no quiero es que se acelere, ¿vale? Pero haremos que tal escape shift Así que a lo mejor tenemos alguna opción, ¿eh? Más uno del 3 feri Voy a jugar tierra enderezada Vamos a pegar con todo Y supongo que quedarnos enderezados es tontería Vamos a jugar el 3 feri Digo el 3 feri Este es el 5 feri, ¿no? Ponemos estos 2 tokens La verdad es que hemos tenido salida potente, ¿eh? No me puedo dejar Vamos a robar Se enderezan 2 tierras Y podemos jugar un Desden del tirano A ver, una pequeña cuestión Él puede poner ya un montón de tokens, ¿vale? Tiene 6 tierras Ahora si juegas el alguacil Vale, pues con la habilidad del alguacil en la pila Le tiro el desden del tirano Entonces ponemos los tokens Porque están las 2 heroines del distrito 1 en juego Y como muere el alguacil Como ya no está en juego No exilia nada El forrer jovenecedor Busca una tierra Pues ha perdido entonces Metemos 4 y 3, 7 Y 4, 11 Oh, la verdad es que nos ha salido muy bien Yo creo que tendría que haberse dejado De la guacil de detención y de tonterías Y haber puesto tierras en juego A lo mejor no podía Le subimos a la mano un token Tomamos carta extra Vale Le subimos a la mano el otro token Ponemos un millón de tokens Le subimos el otro... Se lo ponemos en el top Tercero por arriba con el dedo de tercero Y atacamos con todo y le matamos Wow, ha salido perfecta la verdad Yo pensaba que iba a ser un mal pairing Y yo creo que debería ser un mal pairing Tendremos que quizás un poquito de suerte El oponente a lo mejor quizás no ha jugado bien del todo No lo sé O no ha tenido ninguna opción Simplemente porque hemos tenido los hechizos correctos Yo creo que ha sido una buena partida por nuestra parte Y ya está, ¿no? Vale ¿Qué pierde esta baraja? Esta versión actual que estoy jugando Que ya es una versión adaptada al metajuego A ver La carta clave del mazo La Esper Hero Se llama Hero por algo No la pierde No perdemos esto No perdemos esto Todas las cartas buenas parece que se quedan Narset, Alguacil Los 4-3 Feris A ver, el Alguacil de detención Seguramente esta baraja salga cuando rote El Escape Sheep Que se va del formato en septiembre Se lleva ahora mismo Pues básicamente por exiliar los tokens Y de hecho El oponente lo lleva Para exiliar los tokens Los tokens del oponente Es para el Mirror, ¿no? A ver Pero no perdemos nada ¡Guau! ¡Ojo! No lo había tenido en cuenta Sí perdemos cosas Perdemos la tierra azul blanca De Ixalan ¿Vale? La que han enderezadas y controladas Llanura o Isla ¡Ojo! Perdemos la capilla aislada La que entra enderezadas y controlas Llanura o Pantano ¡Ojo! Que perdemos la catacumba inundada Así que este mazo Los mazos tricolores Van a sufrir un duro mazazo En forma de pérdida de tierras Pongo directamente raras Para ver Porque son las raras las que queremos jugar ¿Vale? ¿Qué ganamos? La capilla aislada Va a tener que ser sustituida Por el Templo del Silencio Que es infinitamente peor Es cierto que adivinas uno Te da un poquito de profundidad De manipulación de biblioteca Pero yo creo que es mucho mejor Poder jugar una tierra enderezada Que una tierra que entra girada Siempre ¿Vale? La sustituimos la una por la otra La otra que perdíamos La azul negra No se ha visto editada en M20 La combinación azul negra Así que esta sí que la perdemos de verdad Y no hay solución para esto ¿Vale? El mazo va a perder mucho En cuanto a estabilidad de tierras de maná ¿No? Del maná de las tierras Ah perdón Me he pasado Y azul blanca Perdemos la fortaleza glacial Pero en M20 No ha salido esta combinación de colores No ha salido la combinación de colores Digamos amigas Si no solamente han salido las enemigas Como blanca negra O rojo azul O cosas por el estilo Así que Así que ¿Qué tierras tenemos a día de hoy? También una cosa Esperemos a que salga el Trono del Drain A lo mejor en el Trono del Drain Nos sacan más tierras buenas A lo mejor nos sacan las tierras que hemos perdido ¿Vale? No lo sé Me estoy adelantando Pero es precisamente la gracia de este vídeo Intentar Intentar ver a día de hoy Cómo quedaría el mazo Y cómo se podría retocar A la espera De que el Trono del Drain La mejore muchísimo Así que bueno Habrá que meter Pues yo que sé Por lo menos un par de pantanos o tres Y habría que meter Voy a quitar el filtro Lo de las tierras que sean raras Vamos a meter tierras básicas Pues habrá que meter Pues por lo menos Por lo menos Por lo menos Un par de llanuras Habrá que meter Por lo menos Por lo menos Un par de islas A ver Dos, dos y dos ¿Cuántas tierras llevamos ahora mismo? 22 tierras Hay que llegar por lo menos hasta 25 ¿No? Así que una más de cada ¿No? Pantano más Una isla más Y una llanura más ¿Vale? Así hemos llegado a 25 tierras en total El mazo tiene sus 60 cartas Y bueno ¿Qué pierde el mazo? Va a perder un poquito de estabilidad de maná Pero el mazo Va a seguir siendo exactamente igual de bueno Que antes Exactamente igual Es el mazo que menos pierde todos Así que preparaos Porque el mes de septiembre Bueno el mes de octubre Que es el primer mes del Trono del Drain La baraja dominante Salvo que haya una gran bomba En el Trono del Drain Va a ser Esper Hero Así que si Me lo estáis preguntando muchísimo ¿En qué gasto mis comodines? La Esper Hero parece una buena opción ¿Vale? Parece una buena opción Yo me esperaría De todas maneras ¿Qué prisa tenéis? ¿Qué prisa? O sea No podéis disfrutar con vuestras barajas budget Con vuestras barajas normales Pasad el rato Disfrutad de Magic Porque es para eso Para pasarlo bien y disfrutarlo Entonces yo no me precipitaría Y me esperaría Que salga esa nueva colección Para tomar la decisión Imaginad que sale Un nuevo concepto De baraja nueva En el Trono del Drain Que lo cambia todo Y que esto es malo ¿Vale? Entonces a lo mejor Has metido la pata Gastándote los comodines en esto Probablemente no Probablemente gastarte los comodines en esto Sea una buena opción ¿De acuerdo? Pero Pongámonos en el peor de los casos ¿Qué prisa tenéis? Ser pacientes Disfrutar de la vida Esperaos a finales de septiembre A que salga la nueva colección Ver qué mazos nos aporta Y a lo mejor hay alguno Que os mola infinito De la nueva colección Y decís Voy a montar este mazo Que nos ha traído el Trono del Drain Y en este voy a gastar los comodines Y los errores ahora Y no lo gastáis después ¿Vale? Y no lo gastáis ahora Lo tonto Y lo gastáis después En cosas que queréis más ¿No? Sin embargo Todo apunta a que este mazo Va a ser de lo mejorcito No rota prácticamente nada Se queda tal cual está Pierde la estabilidad de las tierras Pero seguro Que en el Trono del Drain Van a salir tierras buenas Seguro siempre salen tierras En todas las colecciones Así que mejorará Bueno Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego